Bienvenidos a la noticia de la semana, el placer de encontrarnos aquí nuevamente en este espacio para tratar temas muy interesantes acontecidos en estos últimos 7 días. Y comenzamos con el primero de ellos que tiene que ver con las elecciones a las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este 2017, porque hay novedades. Y en este sentido, decirles que se presentaron las listas para candidatos a concejal ante el Tribunal Electoral. Suman 38 las listas oficializadas, lo que representa un total de 304 postulantes para ocupar 8 bancas en la ciudad de Santa Fe. El Frente, que más inscripciones hizo, fue Justicialista, con 14 nóminas. Le siguen Espacio Grande con 6, Cambiemos con 3, el Frente Progresista y el Nacionalista Constitucional, Unir, con 2. y el resto de las fuerzas van con lista única. La sorpresa de la semana la dio la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque dejó vacío al PJ y fue con una lista por un espacio independiente. Presentó el nuevo espacio denominado Unidad Ciudadana para volver a tener futuro. Está integrado por el Partido Compromiso Federal, Frente Grande, Colina, Nuevo Encuentro y Partido de la Victoria. De esta manera, el PJ quedó vacío, hubo algunas consideraciones en torno a esto y bueno, la expresidenta no va a competir con el exministro Randazzo en estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, estuvo esta semana en Rosario. Es para realizar un balance sobre el accionar de las fuerzas de gendarmería en las grandes ciudades, tanto en Santa Fe como en la ciudad del sur provincial. Hubo una conferencia de prensa. En esa conferencia, la ministra señaló que bajó el número de homicidios en ambas ciudades, desde la llegada de las fuerzas federales. Afirmó también que se dio la baja de robos calificados, aunque continúa preocupando la presencia de armas ilegales. Compartimos algo de lo que dejó esta conferencia de prensa, que a propósito fue transmitida como único medio a través de LITUS y también de LT10 esta semana. El hecho de que hoy la provincia de Santa Fe y Rosario ha dejado de ser noticia en el tema del narcotráfico como primera noticia. El combate va a seguir, la lucha va a seguir, la droga no la vamos a erradicar de un día para otro. Pero nosotros siempre decimos que en nuestra tarea, si dejamos de ser noticia, es una buena noticia. Y si hubo un tema polémico durante la semana, fue esta cuestión de las pensiones por discapacidad. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente? Muchos de los que habitualmente recibían esta pensión dejaron de hacerlo. La consulta fue realizada a las autoridades nacionales porque durante varias semanas santafesinos se presentaron ante la Defensoría del Pueblo para pedir nuevamente este beneficio que dejaron de percibir a partir de este mes. Según se informó desde la Defensoría del Pueblo, hasta el momento hubo 250 presentaciones. Desde Nación y a través del Ministerio de Desarrollo Social, se argumentó que fueron eliminadas 70.000 pensiones por discapacidad en lo que va de este año, por investigaciones desarrolladas desde esa cartera. El recorte se acentuó en los últimos tres meses y existe una demora de un año para acceder a un nuevo certificado de discapacidad. De todas maneras, se va a evaluar la situación particular de cada persona que recibía este aporte y hay en estos momentos 180.000 expedientes abiertos esperando su aprobación. Y hablamos ahora de la Ley Provincial de Educación. Saben ustedes que está en marcha este proceso de consulta. a diferentes universidades, también lo propio en las escuelas secundarias y privadas. Y en este sentido, un gran aporte fue realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias, que esta semana presentó ante el Ministerio de Educación un documento muy, pero muy importante. Nos lo va a explicar más en extenso la secretaria académica de esta Casa de Altos Estudios, Laura Tarabela y Bárbara Manticas, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias, a quien recibimos. Muy bien, ya estamos en este espacio. Hoy vamos a hablar de la Ley Provincial de Educación y el aporte de la Facultad de Humanidades y Ciencias en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral a esta cuestión. Y está con nosotros la secretaria académica, Laura Tarabela, y la docente de FUC, en este caso Bárbara Manticas, que nos acompañan. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidas, en realidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, también docente de FUC, Laura. Exactamente. Y en este caso, bueno, contó una cuestión que involucra a la Ley Provincial de Educación, algo que es muy importante, una asignatura pendiente que afortunadamente parece que se va a plasmar en concreto, ¿no? Sí, exactamente. El año pasado nosotros comenzamos a transitar todo un proceso de debate y de consultas respecto al interior de la propia Facultad. Constituimos un equipo de trabajo para comenzar a analizar los distintos textos que cinco legisladores presentaron como proyecto de ley. En ese momento nos parecía importante que la Facultad de Humanidades y Ciencias y, por supuesto, la Universidad Nacional del Litoral, se sumara para justamente realizar un aporte más, es decir, sumar una voz más a todas las instancias de participación que se estaban generando. Entonces, ese equipo, como te decía, es un equipo multidisciplinario. En la Facultad de Humanidades y Ciencias hay asignaturas y cátedras específicas que trabajan cuestiones vinculadas a la política educativa, a la didáctica, a la historia de la educación, pero también era importante sumar la gestión académica en estos temas. Entonces, de ahí que Adolfo Stubrin y yo nos sumamos como parte justamente del área de gestión y el decano de la Facultad de Humanidades. ¿Aproximadamente cuántas personas participaron en esta discusión? Fuemos aproximadamente entre 12 y 15 personas del equipo interno de la Facultad de Humanidades y Ciencias y luego entrevistamos a cada uno de los legisladores, también a la ministra de Educación de la provincia. Esa entrevista se hizo en el despacho y también después convocamos a algunos legisladores en el marco de un seminario que se dio en oportunidad del cierre de la primera corte de la maestría en Políticas Públicas de la Educación. También nos pareció oportuno utilizar esas instancias o aprovechar esas instancias para también poner en discusión los diferentes proyectos de ley y compartir, digamos, con los maestrando y con quienes estamos haciendo este análisis documental, nuestros comentarios, apreciaciones, puntos de detención, algunas ausencias o sobre todo algunas preguntas. Entre ellas, por qué era importante tener una ley provincial de educación, qué aportes podría hacer esta ley de educación, cómo la provincia trabajaría en torno a esta ley de educación provincial, cómo se articularía en la cuestión de lo nacional y la autonomía de las provincias en este proceso de discusión. Bueno, me imagino cuánto material habrán recabado, Bárbara, de estos encuentros, ¿no? Con tantas personalidades participando. Así que queremos conocer algunas de las conclusiones que le elevaron justamente al Ministerio de Educación. Bueno, nosotros, como estructuramos el documento, tuvimos en cuenta algunos puntos de partido, un poco teniendo en consideración la pluralidad de este equipo conformado, como decía Laura, y que tuvimos también la participación de investigadoras de la Universidad de Entre Ríos, Nacional de Entre Ríos, de la UNAR, que también trabajan esta temática. Así que tuvimos oportunidad ahí también de establecer otros contactos y otras miradas, muy plural, por esta conformación interdisciplinar que mencionaba Laura del equipo. Lo que hicimos fue un poco abordar aspectos sustantivos que debieran estar presentes en una ley provincial. Esta ausencia de una ley es una cuestión preocupante, digamos, en ese sentido fue auspiciosa la presentación de tantos proyectos y por eso también un poco nos involucramos en poder participar y aportar a una situación de discusión de una política pública que pasa a ser un tema central para la educación de la provincia. Nosotros, entre los aspectos sustantivos que trabajamos, tratamos de comparar, pero al menos de hacer una lectura en los distintos proyectos, cómo aparecen algunos de estos aspectos que tienen que ver con los objetivos, los propósitos, el rol del Estado, el lugar de la educación pública y la educación privada en el marco de la regulación. La calidad educativa, cómo se la interpreta, es un tema muy controversial. La evaluación, la investigación y la información como cuestión sustantiva que tiene que formar parte de una política provincial. La cuestión de la obligatoriedad y fundamentalmente cómo hacer efectivo el derecho a la educación. Teniendo en cuenta las disparidades regionales que existen, esta es una problemática que atraviesa a nivel nacional, pero que en particular en la provincia también la vivimos y la tenemos bastante acentuada entre el norte y el sur. Entonces es un aspecto muy importante a considerar las prescripciones más regulatorias, digamos, del marco de una ley. Todo parece marchar sobre ruedas, por lo menos es lo que a priori dicen desde el Ministerio de Educación. ¿Qué creen ustedes que es importantísimo que esté en la próxima ley provincial, una asignatura pendiente como lo decíamos? ¿Y hay algo que sí o sí tiene que estar o hay algo que tiene que ser mencionado estrictamente? Sí, en realidad nosotros justamente en el documento, como decía Bárbara, hicimos un análisis de los aspectos comunes, pero también intentamos acercar algunas preguntas, sobre todo para ayudar a los legisladores y también al Ejecutivo provincial en el armado de esta ley. Hay algo que a nosotros nos parece significativo y sustancioso para justamente aportar, tener en claro cuál es la agenda de los problemas, una agenda pública de lo que son los problemas en materia educativa. Entonces, a partir de la definición de esa agenda de problemas para poder abordarlos es fundamental. Y una ley puede recuperarlos. También planteamos esta cuestión con relación a la ley que no se legisla sobre el vacío, porque obviamente la provincia de Santa Fe tiene un camino de recorrido, la ley de Educación Nacional se sancionó en el 2006, se hizo un tiempo propicio también para Milagra con retrospectividad y entonces creo que están dadas las condiciones. También el tema de la evaluación, que algo mencionaba Bárbara, es un aspecto importante a tener en cuenta, la evaluación en todos sus aspectos. Uno no podemos trabajar la enseñanza y el aprendizaje desligado de la evaluación y tampoco, digamos, es importante, mejor dicho, reconocer la evaluación como una instancia propia de las instituciones. La gestión curricular también aparece como otro elemento, los cuales damos pistas con algunas preguntas para seguir trabajando. Y en esto que decía Bárbara, como algunas tensiones, la relación de lo público y lo privado, que obviamente se tiene que seguir ahondando en cómo una ley puede dar cuenta de esto y de las disparidades regionales fundamentales. Bueno, un documento muy extenso seguramente y se lo dejaron la Ministra de Educación. Bárbara, ¿qué les dijo a priori? Supongo que habrá tiempo para leerlo y que habrá que debatirlo y demás, pero bueno, es la suma que justamente le hace la Facultad de Humanidades y Ciencias al Ministerio de la Provincia. Sí, nosotros en particular una de las cuestiones que veíamos en vinculación al proceso de discusión que se da al interior de la provincia, como hoy conversábamos, digamos, hubieron distintas instancias que desde el Ministerio se generaron para propiciar la participación. Eso nos parece muy auspicioso. Hubieron foros regionales, diálogos con legisladores, intercambios con distintos especialistas y también consultas puntuales a estudiantes y docentes y trabajos institucionales. En ese sentido, lo que nosotros queríamos un poco problematizar y conversar también con ellos es sobre el tema de la participación, que es muy importante en el sentido de que cómo es la calidad de esa participación y cómo esas cuestiones relevadas y trabajadas en esos espacios pueden también incorporarse en el marco de la ley, cómo todos estos procesos aportan a la construcción a la que se suma nuestro aporte, que es más de índole académico, si se quiere, con una lectura, con aportes, fundamentalmente a problematizar y dejar plantados algunos ejes de debate que creemos que no pueden omitirse en el caso de pensar una ley, brindar algunas orientaciones en ese sentido. Bueno, cuando la ley salga, me imagino que van a sentir mucha satisfacción de haber colaborado de alguna manera en algunos puntos de discusión, con los aportes importantes que la Facultad de Humanidad y Ciencias permite. Así que, bueno, falta un tiempito todavía, pero ese momento está por llegar. Exactamente, justamente como vos bien lo decías. Este es un aporte más que se suma a todas las instancias de discusión y de participación que se están realizando. Y nosotros lo presentamos a este primer documento como si fuese un informe. Obviamente, cada uno de los puntos que aparece en el documento puede dar lugar a la formulación de nuevos capítulos o subcapítulos si es que tenemos el tiempo suficiente como para poder, digamos, seguir ahondando en estas cuestiones. Ahora este es el primer trabajo que acercamos para sumar, digamos, una instancia más en todo este proceso. Les agradecemos mucho que han venido a la noticia de la semana porque es el modo que también tenemos de reflejar lo acontecido. Y, Máximo, esto que ha sido muy importante. Así que, Laura, gracias. Bárbara, gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Por último, queremos decirles que, más allá de la preocupación generada por el aumento de los cursos de agua en nuestra zona, tanto el río Paraná como el río Salado, desde Lina se dijo que en la próxima semana se llega al tope de crecimiento. Por lo menos el río Paraná no lo va a seguir haciendo, lo cual brinda un poco de tranquilidad a los que habitan zonas aledañas al río y también a las propias autoridades que monitorean de cerca estos dos cursos de agua. Algo muy importante para nuestra zona y que nos tenía ciertamente preocupados. De esta manera llegamos al final de esta edición de la noticia de la semana. Como siempre ha sido un placer poder llegar a ustedes a través de los temas más importantes. Volvemos la semana entrante para compartir nuevamente este espacio. Desde ya, muchas gracias y hasta entonces.